¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Basta esto de luchís! ¡Drazo, brazo! ¡Uno, dos, tres, guía! ¡Agob! ¡Ya más, una más! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Abre el brazo! ¡Bien! ¡Abre el brazo! ¡Abre el brazo! ¡Bien! ¡Abre el brazo! ¡Abre el brazo! ¡Abre el brazo! ¡Gira! ¡Abajo! ¡Abre el brazo! ¡Precioso! ¡Va! ¡Abrazo! 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 Dos. Entres. raus. Ahora cruza el frente. ¡Vamos!